Hola mi gente hermosa, muy buenos días, como me refiero hoy, espero que bien, nosotros por acá creo que bien hoy, ahorita pues tengo el cuarto, un tiradero, un cochinero, pues tengo que darle una barriguita porque si no, otro cantito y pues, me van a caer esas, hay que darle una barriguita, bueno acá ya creo que la barriguita se caerá, a ver, a ver, aquí en estas cajas, son mis zapatos, tengo poquitos, muy poquitos, pero bueno, los tengo aquí, ¿quieren que se los muestre? bueno, les voy a dar una mostradita de, bueno, en estas cajas que tengo aquí, tengo mis zapatos, como ven no son muchos, pero bueno, de perdida para no andar sin zapatos aquí tengo, unos cuantos, se los voy a mostrar para que me den mis zapatos, a ver, estos son unos zapatos, estos son unos abrochados así, yo me los abrocho cruzados, así, estos me los trajo mi hermana de Estados Unidos cuando vino, me trajo mis zapatos estos, que ya tienen por cierto como dos años, eh, no, tienen más de dos años y mira, los tengo bonitos todavía, este, estos son unos, estos son otros que me regaló, estos son otros, estos me los regaló mi mamá, este, cuando fui para allá igual a verla también, están bonitos, están un poco pachurraditos, pero también bonitos, saben bien, estos son otros zapatos, estos son otros zapatos, estos son otros, igual que me trajo mi hermana también, tienen más de dos años, y aquí los tengo todavía, miren, han durado, pregúntame a mí a ver si los tengo, ya no me se rompo, y aquí tengo mis zapatos, aquí tengo otro par, eh, estos ya están más viejitas, bueno, no tan tan viejitas, estos se los compré a Estrellita cuando salió de su clausura de primaria, son zapatos de Estrellita, pero como ya está ahí te usamos uno mismo, pues me los regaló, me de que los pusiera yo, y aquí los tengo, mira, igual, en su cajita también para que, es que zapatos en su cajita como que duran un poquito más, no se maltratan tanto, y aquí tengo, que va a salir un rato en lugar de zapatos, Ah, mis tenis, wow, de hecho me los mandó mi hijo en Alex, en diciembre de Navidad, me los regaló de Navidad, bien bonitos, me encantan los, a mí me encantan los tenis, eh, y los tenis son los queches muy cómodos, los mandó mi hijo en Navidad, los regalos de Navidad, y estos, estos, también los regaló él, regalos de qué, Liz, de qué fue? De 10 de mayo, ah, del 10 de mayo, sí, cierto, muy bonitos, me encantan, muy buenos zapatos, esos me gustaron, pero no me quedaron, sí, no, porque tú quedas como del 30, no, 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 tampoco, son 25, sí, aquí es, estos son todos mis zapatos, pero bueno, aquí, ya no cae como como de ahí, como se acomode ahí, no me acuerdo, ya no se acomode ahí, ahora les voy a mostrar mi perfumería, que son como dos perfumes, son dos, pero me encantan, ese es el romance, me encanta el perfume romance, hay otro que me encanta también, que es de Versace, pero, pues todavía no lo tengo, este, este, esta cremita para el pelo, es una sílica, me encanta la sílica, porque deja muy, muy lisito el pelo, mi crema, mi crema, ah, mira, esta es una porcelana, esta es para, es para el paño, este, yo tenía bastante paño, a lo mejor han de decir, era igual de pañosa, pero no, tenía bastante, ya mi cara estaba casi negra, y mi concuña, Erika, me trajo estos cremas, bueno, esta me la dio mi prima Claudia, pero antes, mi cuñada, mi concuña, Erika, me había traído unas de estas, y esa me limpió, de verdad, súper bien, a mí me limpió muy bien, este, no más que ahorita, en los videos, me miro un poquito pañosa, otra vez, porque como va a salir mucho al sol, con Kevin, mi esposo, para los cerros, y como me quema mucho el sol, entonces, como que ya me está resaltando otra vez, pero igual, la estoy volviendo a usar otra vez, porque ya, mira, como que ya se me resaltó, pero estos, sí, son muy buenas, de verdad, a mí me limpian demasiado, sí se miró la diferencia, este es de noche, este, tiene una, una ruedita, como, rojita, ¿cómo se ve, Liz? Sí, moradita, rojita, ajá, este es de noche, y esta es de día, es la porcelana, este es de día, está verde, está bonita, ajá, es de día, aquí abajo dice, de día y de noche, y pues yo, para mí, salieron muy buenas, la verdad, porque creo que ninguna crema me había limpiado mi cara, y esta sí, me limpiaron muy bien, así es, así es, mis chicas, pues así, mis chicas, hermosas, este, pues yo, empecé por limpiar el cuarto donde yo me duermo, ambos sigues limpiando, todo lo demás, porque he estado un cochinero, ya ven que todos los días, si no limpia uno, pues es un mudrero, entonces, tengo que seguir acabando de limpiar la casa, porque, mucha basura, eh, jeje. Mira, chicas, ¿qué creen? Me compré, a... fui a Bejucos y me compré dos, dos cazuelas, mira, también bonitas, me compré dos, porque, como que ya me enfadé de cocinar en cazuelas, en cacerolas, y, ahora tengo, aquí tengo la, tengo otra, que voy a, le eché agüita, porque las voy a, mira, porque la voy a curtir hirviéndole agua, porque, eh, a veces la, le cocino una tola de masa, o de harina, para que se hierva aquí primero, y, y me duren un poquito más, para que se curta, pero hoy lo voy a hervir nomás, yo creo que ahorita lo voy a estrenar con un, con un caldito de res, que voy a hacer, pues, yo creo que con eso la estreno. ¿Y qué vas a hacer, vino, con ese cemento? Ah, porque se está cayendo. Pero, es poquito de cemento, se mira, o está cortado, no se mira muy bueno. ¿Qué quiero que lo compré? Ah, voy a estar cortado, porque no se mira muy raro. ¿Está cortado? ¿El cemento? No, yo lo quiero para después. Ah, pero. No, voy a hacer así. Oh, ¿de mal? Se va a cortar con el cuchillo, porque no se va a cortar. Se corta, cuando tiene tiempo, va guardado, y ya, deja de servir. Más agua, más agua. Esta cazuela ya tiene mucho rato, hasta el agua se le consumió ya, yo creo que ya la voy a sacar, para empezar a poner la carne, porque esta la voy a estrenar con un, un caldo de res que voy a ir a sacar aquí, con eso la voy a estrenar, un caldo de res. Y este, y acá está la otra. Acá, mi Kevin, mi viejito, haciendo un post, creo que van a hacer una obra, una obra de trabajo. Allí vas a plantar el post. Ay, ya plantaste uno, guau. Hasta rápidos me salieron. Creo que en lo que yo me fui a barrer mi cuarto, me ganaron a plantar un post. Miren acá Kevin, vaya Kevin. Van a decir, por fin Kevin trabajando. Kevin, no le van a saludar a nadie. Andale, a toda la gente que los mira. A todos los suscriptores. Sí, a todos los suscriptores, a todos los que nos miran. Porque gracias a todos ellos, nosotros este, estamos subiendo, gracias a Dios. Gracias a ellos, porque si no es por ellos, pues no, estuviéramos en ceros. ¿Verdad chicas? Claro que sí, estuviéramos en ceros, si no fuera por ustedes, gracias. Se les agradezco de todo corazón. Y mira, aquí. Chicas, les dije que iba a hacer un caldo de res, pues ya puse la carne. Ahorita la voy a tapar, para que hierva más rápido. Y a ver que sale. Y, ¿este es el filtro? Es el filtro del carburador. Y eso tienes que quitar, ¿para qué? Para que se desahogue? Se ahogó. Este chamaco lo ahogó. O a lo mejor se metió con el resto a crecer. Sí. ¿Esto lo voy a desahogar? Lo voy a desahogar. Sí. A ver, a ver si se hace cocido el caldo para guisarlo. Se sigue ahogado, ¿verdad? O, le tienes que jalar ahí de ley, para que se desahogue. Sí. No quiere. No quiere. No quiere. Quiere médico. A ver, ¿dónde está Ariel? Ando buscando a Ariel. Vamos a ver si está en su cuarto. A ver si. Vamos a ver si está en su quinceis, Ariel. No, no está en su quinceis. Miren chicas, la quinceis de de mis dos ternuritas. Es su quinceis. Sus cabecerotas ahí están, miren. No más no, no tienen sobrefundos, pero ahí están. No lo sé pues. Y vamos para afuera. Está contaminado. A ver, creo que el, creo que, creo que el serrucho ya con todos sus penas y ya se desahogó. Ahora vamos a ver cómo cortar el árbol balbis. ¿Verdad? ¿Verdad Kevin? Es que es aquí que no hay que esperar. Ahora vamos a ver. Dale, dale. Duro con el. Kevin te va a caer la rama, quítate. Te gusta la adrenalina, quítate. No te posees, no te posees 100 pesos. No te posees, no te posees. No te posees, no te posees. Mira, es bueno, Pablo. Mira. ¿Verdad? Mira. Es bueno, Pablo. Ayúdale, dale, quítate la rama. Quítate una rama. No, ten cuidado. No te voy a cortar, eh. La vamos a echar acá, Kevin. Kevin. Jajaja. Tienes la fuerza de Hull. Jajaja. Tienes la fuerza de Hull. Que tal vez le ayúden? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ya está el poste ya sacaste el poste ¿cuál el poste? no sé, para Pablo Moreno a ver, ¿cuál pues? yo lo quiero para el poste, pero si le da a Pablo Moreno pero si le da a Pablo Moreno voy a tener que subir arriba de la pila es un problema, yo lo arreglo porque está bien grande me refiero a acá acá, al costado de este me refiero a este pero tienes otro acá el palo de Moreno mira, las vacas pobrecitas vienen a Dios, les dio gusto se van a comer lo verde ¿qué haces así, cuéramos? sí, pero ya está bien macizo mira, las vacas luego se ve que no estoy mirando tienen ganas de pasto verde, pobrecitas parece que están mal pasadas pues sí, no han comido pasto verde ya está muy durado, soy el menor que de un mes más tres meses está bueno para poner molino pero de banda ¿para un chiquito eres? no, mejor, pues, si lo voy a... se ponen la escalera para que se vengan de arriba y ya va cayendo... y ya vienen todos a comer y ya cuando lleguen a calle ya se acabaron estos puro corazón las vacas o el árbol el árbol puro en becerritos porque no les va a tocar ¡córrenle! ¿y la vejita como usted? ¿y la vejita como usted se va a correr? sí, ¿eh? y ya estaba en la avenida ya venganse porque no les va a tocar bueno tienen hartas ganas de comer verde, ¿verdad? bueno, fíjate él es el chiquero del escuche ya a mí lo vamos a ocupar en todo lo mocho ¿verdad? ¿por qué? ya a mí lo vamos a ocupar ¿a qué hora va, muchachos? ya a mí lo vamos a ocupar ahí, déjáselo ¿por qué? para colgarme, yo va a estorbar ¿qué es nuestro suicidio? no, para colgarme, o sea, de las manos no, para el lazo ¿quieres suicidarte? pues, ¿dónde te quieres suicidar, Kevin? no, para colgarme así con las manos ¿qué le chamos, Kevin? ay, Kevin, de veras tú con payasadas ¿te quieres mecer ahí o qué? andale a ver, Kevin, ¿qué? venganme, porque me voy a ir para arriba bien, está bien pesado no te vas a caer porque te matas casi hay mucha piedra abajo hay que colgarse, hay que nada hay que ir para abajo hay que quitar mi colombio ah, la vino, mira se lo aguantó órale todavía estás fuerte todavía estás fuerte, Valvi ¿estás pesado? no te vas a descomponer está muy pesado está muy pesado ese palo lo se ve 100 kilos ¿cuánto pesa? bien, unos 100 kilos ¿no? ¿no? ¿y qué? hay que pesarlo hay bascula más sí, la de cucha está ahí adentro de la casa hay que llevarlo y después la sacamos las vacas ya venían a ver el pozo ay, vino ya descarga esto es muy pesado ay, no chicas, lo dije que iba a ser un caldo para la comida y aquí está el caldo mira, le eché unos verduritos para que salga más rico a ver creo que salió muy bueno a ver si así como a ver si así como se ve así sabe bueno, mi gente ya estamos aquí en la mesa comiendo aquí está Kevin Balvinos, bien cansaditos porque hoy sí trabajaron tuvieron que hacer unos pozos y batían el cemento como les mostré no es, este hoy hice el video de de ay, ¿cómo se dice? con eso varias cosas no puedes irnos solo y bueno y aprovechando que apenas voy a comer pero antes quiero aprovechar para mandarle saludos a Erika Beltrán Socorro Amavisca así es Yesenia Benítez y una Michoacana así dice ahí una Michoacana no sé quién es pero bueno saludos para todas amigas de verdad un saludote fuerte de acá de Rompecostillas para todas y saludote para todas las personas que nos miran a los nuevos suscriptores a lo mejor ya los dejaron con esa palabra ¿verdad? pero no no me canso de agradecerles de verdad este mil gracias por todo y bueno que pasen una muy buena tarde y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!